Hola gente como andan, sean bienvenidos al canal Juega La Selección Uruguaya vamos a estar alentando en este canal a la selección charrúa Valverde capitán me sirve saludos a los uruguayos si ven estos videos así que nada, doy mi resultado, gana Uruguay 2 a 0 himno nacional chileno vamos a Uruguay que horreio esto chileno vamos a Uruguay vamos a Uruguay vamos a Uruguay vamos a Uruguay que es el que tiene hasta acá ahí está Llegó y la cruz 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 Es el bolo que hay, con tu diánsito, es el bolo que hay, con tu diánsito y que no hay, con tu diánsito. Saber, 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 Uruguay Vamos Uruguay carajo Y pasó el himno de Uruguay y a propósito Yo le tengo feo a Uruguay eh, ojo eh Vamos Uruguay carajo Tenés un encuentro, el amigo Rina, el ámbito principal Oh, Herrera Botón Me va a matar Jajaja, una cintura mía, miren Una cinta, aguante la cintura rojo Vamos Uruguay carajo eh, vamos Uruguay Gustavo Lombardi, cronómetro 0 Si señor, estamos todos listos, no? Todos para arrancar Vamos Uruguay, vamos Uruguay carajo Bueno, veo que el dozo Falta, 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 falta Es Fates con el puta, dale, Herrera la concha Cormara Fates con el puta, dale, Herrera la concha Cormara Y entregar una pelota hacia la derecha, se viene joder puta y Uruguay tendría que ser lo que vendría a ser de antes o sea hacer potencia el centenario ese es el que vendría a ser digamos donde se creó el mundial directamente para darle con la pierna derecha ya se lo que dice no lo se que cara que mierda pasa hui la bicho vamos tenia buena pista el remate bien bien de lleno le pega el 7 rosa la maravillosa rosa como blanca rosa uruguay y Chile por afuera el agujo por afuera el agujo por afuera el agujo vamos uruguay vamos vamos uruguay vamos uruguay grande bien 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 carajo que infernal golazo bien de la cruz bien se viene uruguay se viene de la cruz de la cruz de la cruz por afuera el agujo por afuera el agujo dos pepa adentro que golazo sacale el agujo golazo afuera chileno golazo golazo que golazo uruguay uruguay golazo golazo celeste golazo que golazo uruguay para de Sanita de Uruguay golazo ahi esta ella que grande la cruz que grande la cruz brota Darwin y lejos de ser el goleador lo sirvió lo vio solito la tuvo que empujar a la cruz uruguay tritura chileno habilita tremendo tremendo lo de Uruguay buenisimo lo de Uruguay espectacular la par de Darwin Núñez yo creo que eso es toda una una par un resumen de lo que es este Uruguay de Bielsa con estos mediocampistas tic tac que son delanteros que son mediocampistas no se olvidan de eso pero son delanteros el pase otra vez de Valverde perfecto Núñez no es egoísta también la asistencia es exacta para que Delacruz casi debajo del travesaño la empuje y convierta al tercero 3 a 0 le esta ganando Uruguay a Chile Nico Delacruz Darwin Núñez no le toco convertido y a veces los nueve no convierten pero pueden tener un buen partido igual o tuvo un partidazo hermano un partidazo de Núñez la siento todo le faltó el gol nada mas el centro no 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 el rebote no que nota que tiene este Viral de acocha tu hermano el cortista chileno de mierda gol El de Chile, apareció el histórico, apareció Arturo Vidal, vino en el centro, quedó a gritar el Camilo Rollet, la había peinado Valdés, me parece, y en el rebote, como si fuese el 9, y estaba Arturo, ahora Uruguay le gana a Chile 3 a 1. Esta es la copia original, el Arturo Vidal que ataca al área, porque antes estaba el que viene a sucederlo, Valdés. Qué bien piensa, bastante bien jugó Uruguay, bueno, se va a quedar con los 3 puntos de Uruguay, Uruguay ya, primera fecha, primer partido ganado, va FEDER, Voler, 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 soler, voler, 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 cada día se quedó Newgram, yo soy seleccionado, es un sentimiento, no puedo parar, se va a quedar con un termino, medio, medio, medio termino el partido no más pero Uruguay ganó Uruguay no más carajo Uruguay no más a casa vamos para vos miquita para vos ella que es uruguaya bueno para los que no la conocen ella es uruguaya falleció y por eso hincho por Uruguay para los que no sabían bueno triunfo para la celeste gente nos vamos despediendo el contenido ya viene Brasil dale like, suscribite y nos estamos viendo en otro video chau chau chau